¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos aquí el primer cepillado ya confirmado. Ya todos en fuentes y redes deportivas están confirmando. Se dice que el Club León ya le notificó. Y prácticamente Fede Martínez. ¡Bum! Se trata de Fede Martínez. No es que esté tapando la cara ahí. Esa excelente foto de Ramón Barbal, el crack fotógrafo del canal. Ahí síganlo en Instagram para que siga subiendo más fotos chéveres. Dejo su link en la descripción. Vean ahí, Fede Martínez sería el primer cepillado. Estos fueron sus números en este año. Dos anotaciones en siete juegos como titular y diez partidos. Casi 500 minutos de juego. Hizo más que en la temporada pasada, que no hizo ni un gol. Pero ahí está el primer cepillado de nuestro Club León. Entonces, ¿cómo va la cosa con los extranjeros? Porque necesitamos hacer cancha para que lleguen nuevos. Fede Martínez tenemos que... ¡Pum! Hay plaza. Hay lugar para un extranjero nuevo que venga a reforzar. Tenemos ahí los demás. Serían Tecillo, Barreiro, Byron, Celestín, Ángel Mena, Joel Campbell, Jairo Moreno. Que tuvo un viaje a su ciudad y al parecer ya se le había terminado a él ese semestre. Vamos a checar más adelante en otro video. Voy a investigar lo de Jairo Moreno. Víctor Dávila y Di Giorgio. Vamos a checar también la cancha virtual. Porque cómo sería el acomodo de los nuevos refuerzos que vendrían, cracks. Ahora, está sonando también otro rumor. Elías Hernández. Ya lo de Fede Martínez fue confirmado. Y también está sonando lo del patrullero Elías Hernández. Y han tenido una excelente foto también. Ahí como diciendo ahí el angelito menos. Así como, loco, loco, te van a botar. Y Elías como, no mames, así como que chale. Y ahí el Di Giorgio ahí como que diciéndole, no mames, así verde, dice Elías Hernández. Bueno, sí, eso es lo que está sonando también. El rumor de que Elías Hernández también se puede ir. Y así lo mencionó también Jesús Martínez. Que va a haber muchos movimientos. Va a haber ajustes importantes. Incluyendo jugadores de pesos pesados. Así fue como lo mencionó. Y quiénes vendrían. Quiénes serían los rumores que están sonando hasta el momento. Lo de Murillo. Pero recuerden su cláusula de rescisión. Es muy elevado. Entonces yo creo que este se va a quedar en rumor. Sería chido, pero se va a quedar en rumor. También el que estuvo sonando también lo de Sequeira. Proveniente del Querétaro. Y este jugador que es el que más me está latiendo ahorita. Un contención. Del Everton de Chile. Suena muy lógico. El precio no pasa al millón de euros. Pivote. Lo que necesitamos. Fue compañero de Dillorio. Capaz si es guerrero como Dillorio. Es luchón también. Podría ser ahí. Vamos. Cómo está la cosa cracks. Con los acomodos. Estamos con los de Bayron Castillo. Aquí este. El acomodo. Entonces. Se mencionó que iban a traer. O quieren traer. Un defensa central. Pero que sea derecho. O sea. Zurdos ya hay. Defensa central zurdos. Que son Tessillo. Y este de. Bayon. Entonces quieren uno que sea derecho. Y ellos. Pues están aquí. Barreiro. Central. Que sean derechos. Y Celestín. Uno de estos dos. Podría ser el sacrificado. Y. Ahora sí. Vaciar otra plaza de extranjero. Podría ser. También. Aquí. Un pivote. Que no lo hay. Un pivote. También buscarían. Un volante. O sea. Dos medios. Pivote. Volante. También. Un extremo. Derecho. Que ya. Pues el momento. El. Lo así que. Cepillado. O sacrificado. Fue. Fede. Martínez. Entonces. Ya ahí más o menos. Vamos haciendo canchita. Ya se hizo canchita. Aquí con Fede Martínez. También buscarían. Por la banda izquierda. Espérate Fede. No te dupliques. Ahí está. Por la banda derecha. También. Por el extremo. Izquierdo. Perdón. Pues. Por ahí. ¿Quién podría ser? Jairo Moreno. No sé lo de su contrato. Ya se le había acabado. De que eran seis meses. Habrá que investigar más. Podría ser. Lo de. Este. El patrullero. Elías Hernández. Pero no. 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 Se. Depuraría una plaza. De extranjero. Y. Buscarían un delantero más. Es lo que. Sabemos hasta el momento. Estos son los seis. Seis jugadores nuevos. Que podrían venir. En estas. Posiciones. Entonces. Ahí. Podría ser que el patrullero. Podría ser uno de los sacrificados. A lo mejor. Podría ser. Angelito Mena. Por bajo de nivel. Pero. No me gustaría. Esto porque se está reservando para el mundial. Por eso no está. Se quiere cuidar. Su primer y último mundial. Entonces. Por eso. Es válido. No. Es entendible. No válido. Es entendible. ¿Qué les parece si. Víctor Dávila. Por ahí. La delantera. Puede ser sacrificado. Víctor Dávila. Por aquí. Este. Pues ya que. Se menciona lo de Elías Hernández. Angelito Mena. Oh. Jairo Moreno. Capaz. Y si se le acabó ya el contrato. Jairo Moreno. Habrá que investigar. Voy a checar más. Voy a checar lo del Jairo Moreno. Esto todavía no se sabe. Pero. Ya no le queda mucho con el club. A menos que. Le vuelvan a renovar el contrato. Ahí está cracks. Esto es la información de. Lo de Fede Martínez. Confirmado. La primera baja. Y está ya en rumor. Lo de Elías Hernández. Vamos con lo de Bayron Castillo. Que se le vio entrenando. Vean este video cracks. Vean este video. Aquí se le vio entrenando al Bayron. Sí. UNA número 50. Todavía tiene número 50. Le vuelvan a ir. Con el Barcelona. Eh. Eh. Se me pillaron. Se me pillaron. Con el Barcelona de Guayaquil. Pero. Fue más que nada. No es porque ya está entrenando. Y. Se vaya a ir al. Del Club León. ¿No? UNA número 50. Este video fue grabado. Por. La sección de Guayaquil. Del Barcelona. ¡Eh! 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 Volvió, volvió. Ahí con Fidea. Con Fidea. ¿No? Que estaba en los cholos. Este. Más que nada. Es porque. Pues no quiere perder ritmo. No quiere perder forma. Más que nada. Por eso. Aquí tenemos. La información. Aquí el comunicado. O el. El tweet. Como quien dice. En forma de broma. Ahí mencionando. Volvió el juvenil. Y una carita. O sea. Es broma. Fue de broma. ¿No? Que volvió. Pero para entrenar. Nada más. Estar con sus compañeros. Y. No perder forma. Más que nada. Fue por eso. ¿No? Quiere estar en ritmo. No quiere perder forma. Sobre todo porque se acerca el mundial. Ya que el Club León no está jugando. O sea. Él quiere seguir. Estando en ritmo. Bayron Castillo. Sigue siendo de León. Y. Esperemos. Siga siendo. Y. Y haga algo importante. Y levante un título. Con nuestro club. Pero hasta el momento. Está entrenando con el Barcelona. Para. No perder ritmo. E ir bien. Para el mundial de Qatar. Ahí que está la información. Cracks. ¿Qué opinan al respecto? No olviden compartir. Suscribirse. Dejar su like. Nosotros. Vídeos. Y que ruja. Nuestra bendita amada. Y poderosa fiera. Hasta la próxima.